Amo el nombre de Dios, amo al sublime, amo al Señor que dio mi salvación. Amo la mano poderosa y santa, que acercaré mi llorón. Presta, acude a mí los brazos donde yo pongo mi carga, que a mis trabajos sirven de consuelo. Son ellos para mí, toda mi gloria. Por eso canto así, que Cristo me salvó. Cuando vagaba yo, sin esperanza de criminal acción. Mi amor, mi alma manché, solo su gracia, seno de ternura. Los negros pecados de mi alma quitó, los brazos donde yo pongo mi carga. Que a mis trabajos sirven de consuelo. Son ellos para mí, toda mi gloria. Por eso canto así, que Cristo me salvó. Amo el nombre de Dios, entre mis luchas. Pues la fe triunfará en la aflicción. Por eso mismo le daré la gloria, porque el arma mía es la oración. Los brazos donde yo pongo mi carga. Que a mis trabajos donde yo pongo mi carga, que a mis trabajos sirven de consuelo. Son ellos para mí, toda mi gloria. Por eso canto así, que Cristo me salvó. Me ama también lo sé, no lo comprendo. Vida me concedió, por su amor. Yo deposito todos mis pensares, y su santa mano me bendecirá. Los brazos donde yo pongo mi carga, que a mis trabajos sirven de consuelo. Son ellos para mí, toda mi gloria. Por eso canto así, que Cristo me salvó. Son ellos para mí, toda mi gloria.